La Administración Municipal se prepara para brindar garantías en las elecciones atípicas del 24 de noviembre. El secretario de Gobierno encargado, David Ramos, se pronunció sobre los compromisos que asumirá el ente territorial para asegurar un proceso transparente y en igualdad de condiciones para los diferentes aspirantes a la Alcaldía. Bueno, recordemos que fruto del fallecimiento del ingeniero Víctor Julio Roqueme, se hizo necesario convocar a nuevas elecciones populares para el día 24 de noviembre de 2024. Nosotros desde esta cartera tenemos que garantizar que todos los candidatos, independiente de la corriente política o de qué partido político del aval, tenga las garantías. Recordemos que es un proceso express, que ya salió el calendario electoral, que hasta el 9 de octubre tenemos para que los candidatos se inscriban. Ya realizamos el primer comité municipal electoral. Además, señaló que se realizarán campañas de sensibilización y capacitación dirigidas a la comunidad para fomentar la participación ciudadana y el ejercicio del derecho al voto. Estamos tratando de dar, uno, garantías para que la contienda electoral se dé en igualdad de condiciones. Dos, garantizar la seguridad de los candidatos que intervengan como tal en sus condiciones del proceso y darle la confianza de que los habitantes no tengan o no sean inducidos al voto, no tengan la posibilidad de escoger libremente la propuesta política que más le convenga. Recordemos que lo que está en juego acá es el resto del periodo de casi tres años y un mes que hace falta para la administración municipal y eso es lo que vamos a escoger. Lo que nosotros nos toca como Estado es garantizar la transparencia y garantizar que la persona que sea elegida por la comunidad sea elegida por los votos en conciencia. Que la gente vote por el candidato o la candidata de su preferencia pero que tenga una libertad en la propuesta política que éste plantea. También indicó que se brindará acompañamiento y apoyo logístico a los candidatos con el propósito de generar las condiciones adecuadas para una competencia electoral ecuánime. En la unidad mental Sánate IPS prestamos servicios especializados en salud mental bajo un modelo integral humanizado y prácticas seguras enfocados en el paciente y su entorno socio familiar. Ofrecemos atención psiquiátrica intrahospitalaria, ambulatoria, consulta prioritaria de salud mental, internación de pacientes, consulta de urgencias por medicina general o especializada, psicología clínica. Estamos ubicados en la urbanización Monterrey, Manzana 5, Lote 36, Villa de San Andrés, Aguachica. Contactos 320-469-2310-323-360-7775. Somos Unidad Mental Sánate IPS.